¡Hola chicos! Aquí Boo. Y vuelvo a contarles otra aventura de mucho perro. El libro de Silvia Schuger, con ilustraciones de pez, un gran ilustrador argentino. Esta aventura se llama Mucho y el amor por alguien. La vidriera del vivero y casi casi la perrera. ¡Ay de mucho! Esta es la segunda vez que se escapa de la casa. Y no porque se quiera ir, no, no, no. En eso no ha vuelto a pensar. Ahora va en busca de una dama. Alguien, la joven perra que le puso el corazón, echó una piñata. Mucho se desplaza entre la gente. Por la vereda, por la calle, da igual. Se mete entre las piernas de las personas que a cada paso están a punto de pisarlo. Esquiva los autos que corren y se corren cuando él les pasa por delante como si tal cosa han enamorado. Cada tanto patea basura, la verdura que se vende a ras del suelo, las frutas, atropella bicicletas, huele, saca la lengua, jadea, se cuela en las fotos de algún turista. Mucho va en busca de alguien, la perra que le puso el corazón hecho un sicu. La cuestión es que de pronto se topa con una vidriera, la de un vivero. Como si se hallara ante la selva amazónica, mucho observa las plantas del negocio, hasta que en el reflejo del vidrio se encuentra frente a frente con un perro. Con sorpresa, mucho mira al animal, que sorprendido lo mira desde el otro lado. Se acerca para olfatearlo, el otro se acerca también, retrocede y al mismo tiempo el otro camina hacia atrás. Me está imitando, piensa mucho, me está haciendo burla, se está repitiendo. Pobre mucho, distraído, desubicado como siempre, demuestra coraje donde no hace falta y se pone a ladrar. Le ladra al perro de la vidriera, a ese que con voz ronca y amenazadora, le ladra a él. Mucho ladra, ladra mucho, sin pausa, desaforado, porque el otro le responde con la misma intensidad, el mismo tono de voz. Y así está, chumbando como un loco, rasguñando el vidrio, mientras la gente que anda por la calle empieza a rodearlo para que no pueda escapar cuando venga a llevárselo a la perrera. Pobre mucho, sigue ladrando, casi al borde del desmayo, sin saber que esté a punto de ser atrapado por un señor de malas maneras. Un señor con delantal corto y blanco. Un hombre grandote y forzudo que baja de una camioneta, que camina serio hacia el animal, que confunde a mucho con un perro rabioso, solo porque el pobre no se da cuenta que el bicho al que le está ladrando es el mismo, refrescado en la vidriera como un espejo. Por suerte pasa un vecino, por suerte se mete entre la gente a ver qué pasa, oye que todos comentan, oye que todos opinan, oye que oye que oye, hasta que su cabeza descubre un hueco entre las otras cabezas, y entonces no solo oye, sino que también puede ver. ¡Mucho! El joven llama desesperado cuando ve que están por llevar, quién sabe dónde, al perro de sus vecinos. Mucho vuelve a gritar mientras la gente se da vuelta para ver quién grita. Y mucho levanta las orejas. Y quienes lo conocemos sabemos que sonríe, como cuando percibe una voz amiga. Y en brazos, como un bebote, empieza a lamerle la cara al hombre del delantal blanco, que estaba a punto de llevárselo a la perrera. Y ahora no sabe qué hacer con esa ridícula y babosa masa de pelo. Y ya nadie entiende más nada, cuando de pronto, mucho ve reflejada en la vidriera del vivero, la cara del joven con que ha jugado tantas veces en el barrio. Y salta y corre al encuentro de esa imagen, la de su vecino, que antes del choque, lo abraza desde atrás con caricias suaves, lo convence de volver a casa. Agotado por la aventura, mucho acepta regresar con su familia sin protestar. Planifica para otro día ir a visitar a alguien, la perra que le puso el corazón, hecho una pandereta. Mientras tanto, ordena su paso al lado de su salvador. Ahora, piensa mucho y se relame, me hace falta un buen plato de carne. ¡Qué lindo, ¿no? Me hizo acordar este cuento cuando yo era mamá joven y ponía a mis niñas, a los bebés, frente al espejo. Y así es como se sorprenden con su imagen, igual que mucho. ¿Vos jugaste alguna vez con tu imagen del espejo? Bueno, un beso grande. Después volvemos con más historias de mucho. Gracias. 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 Gracias.